Este domingo, en esta semana, la muerte de Francisco Javier Ponce en El Chipote. ¿Por qué su familia rechaza la versión policial? Es evidente que esta persona no fue ahorcada. Es más, nosotros creemos que una vez que lo habían asesinado, lo mataron a través de tortura. Lo colgaron ellos mismos. Esa es nuestra versión. ¿Cómo trabajan los empleados públicos a la sombra del Estado partido? El trabajador tiene miedo. El trabajador no tiene una convicción. Y van porque en realidad hay un temor por perder el empleo. Android y Apple luchan por conquistar usuarios. Es un aparato que le permite estar conectado a la nube. Por medio de esa conexión, poder estar bajando distintas aplicaciones que le hacen mejorar su vida, siendo más productivo, entreteniéndose más. Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News. Esta semana, domingo 10 de mayo, 8 p.m. por Canal 12.